No he inventado ninguna melodía Los que amaron dirán, conozco esta canción Por mí me había olvidado de lo hermosa que era Y habrá de parecerle la primera canción con que he soñado Por tu ventana dormida, se encuentra una rama de cielo En esa rama hay un trino, y en ese trino un secreto Si te lo digo despiertas, y si despiertas no puedo Por tu ventana dormida, se encuentra una rama de cielo Por tu ventana dormida, se encuentra una rama de cielo El diáconoce el camino, el ojo ruce a su alegro Que vienes sin que lo mides, que vienes sin que lo quieras Como la sombra me da la sombra que te ilumina Y me verás ¡Gracias! 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 ¡Bravo, bravo, bravo!